Voy a sacar la maleta 1 de las 3 que tengo de Seiko Aquí está Bueno, vamos a ver Bueno, pues hoy vamos a hablar del Sea Arching, un Seiko 5 Sports Que la verdad es que a mí me gusta mucho No sé ahora mismo en qué año se lanzó esta serie Ahora lo miraré y lo pondré en pantalla Pero es un modelo que a mí me gusta porque es bastante diferente del resto de los Seiko 5 Sports De hecho lo llaman el Baby Sumo por las agujas que las tiene igual que el Seiko Sumo Entonces la referencia es la SNZF-17K1 porque está fabricada en Corea Esta es la versión asiática Por lo que tiene en el calendario, lo tiene en inglés Y con números creo que son los números japoneses, los kanji japoneses Una limpedita de rigor Está en foco, sí Bueno, pues este es el Sea Arching Es un Seiko 5 5 Sport con bisel de aluminio, diales mate, los marcadores en relieve, las agujas del Sumo Está parado pero vamos, con un simple movimiento Ya se pone en marcha La aguja con lollipop, con el contrapeso tipo lollipop Y lo he puesto en domingo en el carácter asiático porque es curioso porque tiene la misma textura que la carne del Sea Arching No es un color plano, es un rojo con un poco de relieve, es una pasada ¿Por qué me gusta este reloj? Porque tiene un diámetro contenido, son 42 milímetros, está bastante bien Importante, a mí nunca me veréis con un Seiko Samurai porque tiene la corona muy grande No me gustan las coronas tan grandes En este tiene la corona súper pequeñita De hecho, a mi gusto, un poquito más pequeña de lo que debería ser para mi gusto Cepillado y pulido El lateral es pulido Y lo que son las asas son cepilladas Como siempre Una cosa que mucha gente no sabe de Seiko es que Seiko utiliza uno de los mejores aceros para todos los relojes No importa que sea Sumo, que sea Turtle, que sea Serie 5 5 Sports Tienen un metal bastante, bastante bueno Y de hecho es una de las cosas que marca la diferencia con estos relojes El brazalete es bastante bueno Me gusta mucho la calidad de este Difiere bastante de los normales de los Seiko 5S Core Y bueno, es muy bonito Me gusta mucho el logotipo del 5, no es la S de Superman Supongo que es porque es la versión antigua Junto con el Water Thin 100 metros de resistencia Que también es rollo vintage El reloj me gusta mucho, es muy bonito No voy a extenderme a mucho Bueno, algo que la gente no sabe de los 5 Sports Es que una de las premisas de la marca japonesa Es que los 5 Sports tienen que ser como mínimo Porque este es diferente Este no lleva la Cronel A4 como los antiguos SKX Es un 5 Sports pero lleva la Cronel A3 No lleva Cyclops Que también es algo importante, que me gusta mucho Y todos los 5 Sports Que son relojes muy económicos, muy baratos Pero tienen por obligación que tener las siguientes premisas Tiene que ser la caja resistente y el brazalete resistente Más que los relojes o de este rango de precio Tiene que ser más resistente la caja y el brazalete El movimiento tiene que ser automático, sí o sí Los 5 Sports no hay ninguno que sea cuarzo Al menos que yo sepa Este es automático, de hecho está parado Porque no está con buen movimiento Pero si lo movemos un poquito enseguida Y se ve como no es el tic-tac tic-tac típico del cuarzo Sino que es un movimiento mucho más continuo Tiene que tener calendario y fecha Este lo tiene y todos lo tienen Tiene que ser sumergible Mucha gente dice que los 5 Sports no son relojes de buceo Obviamente no son relojes certificados de buceo Porque no tienen ciertas condiciones Como por ejemplo el tener el Luma Bright O el Lumen o el Alastres Algunos Tartels sí que los tienen Pero sin embargo los FireFone no lo tienen Por lo tanto no se puede considerar que tiene la certificación ISO De reloj de buceo profesional Pero sí que es un reloj para bucear Porque son 100 metros Y el buceo recreativo con botella No puedes bajar más de 30 metros A no ser que seas un avanzado Eso sí que necesita certificación especial Entonces sí es sumergible Sí que se puede meter bajo el agua Sí que puedes bucear con él hasta 100 metros Que normalmente Seiko siempre supera la marca Que tiene especificada en cada referencia Y luego dice que los 5 Sports Tienen que tener corona encajada a las 4 Es aquí Pero esta la tiene a las 3 Y es un 5 Sports Y lo pone claro Entonces bueno Es lo típico de Seiko que dice y desdice Hace y deshace Cristal no es de Zafiro Es el Harless típico de Seiko A mí me gusta como está acabado Es muy bonito A ver, me voy a quitar el guante Porque queda mejor Tiene el guante Bueno, pues así queda la muñeca Mi muñeca es ancha No es la típica muñeca Es más ancha de la normal Pero aún así A mí, vamos A mí me queda perfecto De hecho, creo que 42 Es la medida perfecta para mi muñeca Queda muy ajustado Al tamaño de mi mano Muy bonito Muy bonito Muchos dicen que este fue El reloj que comenzó la Genesis Entre el SKX y el Tartel Tortuga O sea que con este reloj Con este diseño Es con el que se afianzó El que la marca empezara a hacer Los SKX De la serie Five Sports Y los Tortuga Bueno, vamos a verlo más de cerca En detalle No voy a hablar mucho Porque estos relojes Es para disfrutarlos Y no escuchar mi voz A ver, voy a subir la aguja A ver si me puedo subirla Con el guante no voy a poder Vale Ahí está Bueno, pues aquí tenéis El Sea Urchin En todo su esplendo Una cosa que me gusta mucho Y que no he dicho Es que las agujas Van en negro Aparte de que son las agujas del sumo Y por eso lo llaman el baby sumo Llevan el detalle El final El ending Es en negro Entonces fusionado con el dial Le queda súper bonito Vamos a ver ¡Gracias! 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 Voy a darle vida al Lumo Bright y así lo vemos un poco como es como sería de noche ahí lo tienes la marca de la casa ¡Gracias! 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 Así podéis ver las diferencias obvias la más importante la corona es mucho más grande y a las cuatro comparada con este fijaros que diferencia de una a otra es casi es casi la mitad en tamaño es casi la mitad es más estrechito la caja es más fina fijaros la diferencia lo que es el diámetro lo que es el diámetro prácticamente es yo creo que igual lo tengo al revés ahí paralelos ahí sale así que se vea con el fondo negro detalles y diferencias pues nada me voy a bucear que es domingo y hace suelo hasta la próxima ¡Gracias!